a mí les damos de regreso con más informaciones hoy de verdad que el día ha rendido bastante porque pero mucho hemos tenido muchísimo contenido que pueden compartir los invitados cuando hay invitado te rinde menos porque tú tienes que todo lo contrario todo lo contrario porque en el caso de por ejemplo tenemos que darle el tiempo que se merece a los invitados pero también los temas de resumir la noticia exacto y también los temas uno tiene que cortar y quitar y poner pero no y tenemos la oportunidad de poder compartir con todos ustedes señores hay un tema que yo es un disfraz definitivamente no es posible que cada administración quiera cambiarlos el uniforme escolar no puedo creer que cada administración que cada año escolar quieran cambiar el uniforme pero no están pensando en en los en los más necesitan las personas que no reciben el uniforme que supuestamente entrega el gobierno porque ellos están llamados a entregarle el uniforme a los estudiantes pero no son todos los que lo reciben muchos tienen que salir a comprar sus propios uniformes para poder ir y recibir el pan de la enseñanza pero entonces cómo es posible que yo que compré por ejemplo compré un uniforme nuevo el año pasado cuando se cambió la temática del modelo de uniforme escolar tenga que comprar un nuevo uniforme este año porque el del año pasado no lo podrá utilizar entonces no están pensando en el bolsillo del pobre solamente están pensando en el bolsillo de las empresas privadas que se encargarán de hacer estos uniformes eso es una pendejada eso es una pendejada que le vamos a mandar a decir de aquí desde conectado al ministro de educación ángel hernández y lo que me sorprende de todo esto que es lo que me causa más gracia que dicen que los padres que están pidiendo que le cambien el uniforme es que están pidiendo el cambio de uniforme me pregunto yo porque los padres porque él no sabe decir que los padres están pidiendo que cambien el modelo de educación porque no están diciendo que los padres están pidiendo más escuelas porque muchos se quedan sin poder ir a una escuela a una escuela a un liceo para poder recibir el panel de enseñanza y tienen que obligatoriamente pagar un colegio para poder no no atrasar a sus hijos durante el tránsito escolar señores escuchen esto dice el ministro que de educación que los cambios de la indumentaria del uniforme escolar del sector público que está contemplado dentro del ministerio de educación a partir del año electivo dos mil veinticuatro dos mil veinticinco no implica una mayor inversión económica y obedece a reiterada solicitudes de estudiantes y sus padres o tutores y yo me pregunto no eso no no yo no lleva a tener una inversión económica porque se va a hacer gratis si por ejemplo chamo tú tienes ahí los uniformes vamos a mostrar sólo a la gente si tú me dices si tú me dices a mí por ejemplo que ese modelo de educación de uniforme se realizó en los tiempos de cuando estaba el ministro como se llama este ministro que se me olvidó que era para presidente ya se me olvidó hasta como se llama navarro exacto no cuando estaba navarro que porque dieron punto de partida a esos uniformes donde se estaba indicando por regiones el color de cada uniforme muchos lo y lo criticaron y pusieron su sello como dicen sobre los memes pero entonces tú me dices a mí que en el día de ahora pues supuestamente los uniformes van a ser un azul cielo un pantalón azul metileno con azul celeste háblame de esa combinación tan bonito con los de pasteles viene viene el punto el punto yo voy a comer educación voy a comer educación voy a vestir educación o qué es lo que yo voy a hacer me voy a nutrir el cerebro con el uniforme que me van a poner o simple y llanamente voy a aprovechar el contenido de los buenos maestros que vamos a llevar a nuestras escuelas porque no quitamos los uniformes mejor y lo dejamos que cada cual vaya con su ropa y van como que como quieran que vayan el detalle porque entonces ahí se llama gasto para la familia en eeuu ok todo el mundo va con su ropa como guste pero el problema de acá de que el libertinaje no te permite de que tú lo hagas porque no tiene conciencia de cómo llevar vestidos sus hijos a la escuela porque a veces ni con el mismo uniforme saben cómo hacerlo y justamente lo que te estoy diciendo porque la gente no tiene conciencia con eso entonces aquí viene el punto no es si van con los uniformes o no es que no hay necesidad de cambiar los uniformes no lo hay porque esos uniformes dan para tú poder seguir teniendo años escolares señores y no sólo eso ana que si en una familia que tienen tres cuatro hijos muchos que quizás inicien vamos a decir que pasen a un curso mayor superior y que tengan que prestar los uniformes del mayor de la familia y que se lo pase al más pequeño como hacen como hace que se rotan los uniformes en la familia claro que van a hacer esas familias hoy en día bueno el ministro que tienen un sueldo cebolla y no pueden no pueden cubrir los el ministro de educación va a salir él mismo va a salir hasta los barrios más vulnerables y va a llevar los uniformes porque es la única forma porque tú no puedes decir a mí así pendejadamente de que tú vas a cambiar los uniformes para el año escolar dos mil veinticuatro dos mil veinticinco cuando esos uniformes no tienen cinco años esos uniformes no tienen cinco años es lo primero si nosotros duramos toda la vida estudiando con la camisita azul lo que tú estuvimos en la escuela pública yo prefería con la camisita azul y el pantalón caqui y yo no vi que ningún ministro de educación cambiara los uniformes esa es la legendaria camisa que todavía a nivel de recuerdo yo la tengo en mi clóset si bienvenido sea yo la tengo en mi camisa escolar de desde que cursé básica el bachillerato esas camisas pequeñitas así chiquiticas esa la tengo ahí que se llama mis hijos tienen que volver a la escuela no de verdad que no señores que hay que pensar ponernos mire dos dedos aquí en la frente hay que ponerse aquí dos dedos en la frente y volverse a pensar en que la economía está jodona y no es porque nosotros queremos señores no hay trabajo y lo que lo poco que tienen trabajo no tienen la la posibilidad de sueldos para poder subsistir a sus familias para tener que estar aunque sea del servicio señor público independientemente de esos cambios son inaceptables porque no hay necesidad de hacer cambios yo en lo personal ana y no rechaza totalmente ese cambio y yo secundo ese comentario rechazo por completo totalmente si tú me dices vamos a cambiar el sistema de educación donde vamos a permitirle a los niños de que puedan estudiar mejor de que puedan llevar una una comunicación efectiva a través de los colegios donde no solamente se enseñe el método arcaico que tienen algunos algunas escuelas públicas no tienen bueno ya hace muchos años que pasamos por ahí y muchos tuvimos que llevar a nuestros hijos a conseguir educación literal en centros privados porque han perdido el nivel que nosotros por ejemplo recibimos cuando estábamos en las escuelas públicas yo aplicaría ya eso de tener una un profesor ahí delante diciéndome todo lo que yo quizás debe escuchar deberíamos de entonces sentar en un círculo a utilizar el método andragógico que eso es lo que se está viviendo ya lo saben esa es la nueva modalidad de enseñanza darle a los estudiantes a que ellos se puedan expresar a que tú me digas que tú opinas de este caso que tú crees de este tema que estamos tratando hoy en día que tú piensas de esta fórmula señores tenemos que poner a pensar a nuestros estudiantes no simplemente decirle a no póngase ahí mira lee la página 22 hace el cuestionario que está en la última página de la actividad termina lee también en la unidad 1 y hace no señores vamos a poner a pensar a nuestros estudiantes que si hay un tema de historia vamos a ver todas las directrices todos los la intríngulis de esos temas señores que muchas ocasiones nuestros propios estudiantes salen de la escuela sin saber qué pasó con con trujillo sin saber qué pasó en la historia no la conoce no saben las guerras del 19 y 30 de marzo quería eso vamos a poner a estudiar a nuestros estudiantes que se supone que están en sus casas ocupando el tiempo y que sus padres le dedican medio día para que ellos puedan también aprender conocer y que se le destape la mente señores como posible que un estudiante realmente no pueda ni siquiera calcular una no 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 me hable de eso no de por eso que yo digo señores vamos a invertir en el sistema de educación que sea en el sistema de educación no en la indumentaria que eso no le suman y le restan y le quita aquí no hace nada eso no hace nada y resta eso simplemente un uniforme que un padre va a gastar dinero para que pueda su hijo ir a la escuela para que pueda ser aceptado porque te digo algo eso que haga más cupo que haga más escuela en eso es que tienen que lanzan ese nuevo uniforme y los directores no van a desentrar no van a desentrar a nadie a esa escuela si no van con ese nuevo uniforme entonces qué podemos hacer vamos a dejar tú así vamos a dejar definitivamente